Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Ya está aquí el verano y qué mejor manera de disfrutarlo que con las mejores rebajas. Y para rebajas, rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en Calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos increíbles en todos nuestros productos. Te lo vas a perder. Guisán, como siempre, marcando la diferencia. La tradición, la calidad, el cariño. Bueno, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Las piscinas de Almarza. Una buena opción para este verano. Abiertas desde las 11 de la mañana con piscina de adultos y piscina infantil. Precios en días laborables de 5 a 14 años y jubilados 1 euro. Mayores de 14, 1,50. Sábados, domingos y festivos de 5 a 14 años y jubilados 1,50. Y mayores de 14 años 2 euros. De los más baratos de la provincia. Ven, refrescate y descansa en un recinto seguro en las piscinas de Almarza. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. En Hipermercado Leclerc Soria estamos orgullosos de ser el escaparate de los productos de nuestra tierra. Fomentando las alianzas locales y poniendo en valor la riqueza y variedad de embutidos, vinos, quesos y demás viandas que se elaboran en nuestra provincia. Del 28 de julio al 14 de agosto descubre todo lo que te ofrecemos en nuestro folleto especial Productos de Soria. Hipermercado Leclerc Soria. Porque lo local es lo nuestro. Gran Gincana del Agua. Esta tarde de jueves en el Colegio Virgen de Olmacedo de Olvega. Se trata de un jueves de verano más donde niños y no tan niños como yo podremos disfrutar de una tarde pasada por agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, diversión asegurada para todos los niños y niñas que han venido esta tarde a disfrutar de la Gran Gincana Acuática en Olvega. Esta Gran Gincana consta de tres partes. Esta primera de un pasillo deslizante, una segunda prueba de obstáculos y finaliza al final, nunca mejor dicho, con un gran tobogán por el que bajan los más valientes a una gran piscina. ¡Gracias! 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 Estamos de nuevo con protagonistas de la Gran Fiesta del Agua de Olvega. Ya son Nora y Celia que dejan ya el colegio porque se hacen grandes, pasan al instituto, pero se despiden a lo grande en esta gran fiesta. ¡Chicas! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien! Muy bien. Vamos, sin ninguna duda, ¿qué es lo que más os está gustando de esta Gran Gincana? Pues lo de los ciburones. A mí lo que más me está gustando es esta parte de aquí y luego los globos de agua. Los globos de agua que supongo que habréis hecho bastantes guerras ya. ¡Sí! Bueno, chicas, vosotras que habéis estado aquí el curso, ¿cómo habéis vivido este curso? Y no sé si teníais ganas también de que llegase el verano. A ver, lo hemos vivido muy bien y sí que teníamos ganas de ya terminarlo y... Había muchos exámenes y tal, entonces sí que teníamos ganas del verano. Bueno, contadme porque yo no me voy de aquí sin saber si os habéis tirado por ese tobogán del final de la Gincana. Sí, un montón de veces. Guau, 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 diez veces, cinco, guau, un montón. Porque, chicas, ¿desde qué hora estáis aquí? Desde las cuatro. Desde las cuatro menos cinco o así. Bueno, y supongo que os quedaréis ya también hasta que se acabe la fiesta. Sí, hasta las ocho, ocho y media. Pues nada, chicas, os dejo porque sois ya las siguientes prácticamente. Que sigáis disfrutando mucho, que os refresquéis mucho, que hace mucho calor y que vaya muy bien el verano. Chicas, gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a ti. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Pues nos quedamos aquí, a ver si te tiran. Venga, disparamos la pelota. Una, dos. Pues dice que no. Otro intento. ¿Nervioso? Sí. ¿Qué tal, fresquita? Sí, muy fresquita. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Pues nada, Luis, a seguir pasándolo súper bien. No te vayas a secar, que hace mucho calor, y que no te tiren tampoco al cubo tan rápido. Vale. ¡Chao! Desde el final de este recorrido acuático nosotros nos despedimos pero nos quedamos muy pendientes porque las caras de emoción y felicidad de los niños no tienen precio.